Flor y Canto presenta Buenos días, soy Monseñor Salvador Cleofaz Murguía Villalobos para saludarte, desearte un bonito día con un tema que espero que te guste se llama Allí están Los verdaderos amigos son como las estrellas no siempre se les ve pero sabes que siempre están y seguirán estando cuando llegan los momentos de dolor de sufrimiento, de enfermedad y de necesidad aparecen y se hacen cercanos te cuento un cuento que cuenta una muchacha cuando era chiquita mi madre me preguntó cuál creía yo que fuera la parte más importante de nuestro cuerpo me gustaba mucho escuchar la música como a los demás de mis amigos y pensé que el oído fuera la más importante para los seres humanos y le respondí los oídos no, dijo mi madre existen personas que son sordas y aún así viven felices después de algún tiempo me volvió a hacer la misma pregunta mi madre cuál es la parte más importante del cuerpo humano yo ya había pensado y creía haber encontrado la respuesta justa ver es maravilloso y muy importante para todos por lo tanto deben ser los ojos ella me miró y me dijo también esta vez no es la respuesta justa muchos en efecto son ciegos y se arreglan para hacer su vida muy bien comencé a pensar que tal vez fuera una especie de juego que me hacía mi madre un día muy triste que ha sido de los más tristes de mi vida fue el día que murió mi abuelito yo lo quería mucho estaba destruida por el dolor aquel día mi madre me dijo hoy es el día justo para que tú puedas entender la respuesta a la pregunta que te he hecho la parte más importante del cuerpo son las espaldas sorprendida pregunté ¿por qué? ¿porque sostienen la cabeza? no respondió mi madre porque sobre ellas los amigos pueden apoyar su cabeza las personas queridas pueden llorar todos tenemos necesidad de unas espaldas sobre las cuales llorar en algún momento de nuestra vida esa vez descubrí cuál era la parte más importante de mi cuerpo porque en aquel momento quien tenía necesidad de unas espaldas sobre las cuales llorar era yo la respuesta justa en el justo día la encontré buenos días gloria y canto santa maría reina de la paz chau chau Gracias por ver el video.